Cochabamba, Santa Cruz Cochabamba, Santa Cruz Crucías, Crucías, Santa Cruz Cochabamba, despega 41-280-30 Ruta Chalipapa, 2551 Cochabamba, Santa Cruz Poliviana 642, arriba a las 22-32 Cochabamba, propiedades de arriba Arriba 4287, arriba a las 36-36 Con su, Poliviana 4 Poliviana 347, procedo de movida Cochabamba, despega 41-280-30 1-1-4-5-1 Cochabamba, despega 41-280-30 Cochabamba, despega 41-280-30 Cochabamba, propiedades de arriba Cochabamba, 2-7-6-4 Cochabamba, despega 41-1-1-5-1-1-5-2 amazona 1-1-1-5-1-1-4-4-4-230-30 50 minutos en el momento de la ciudad de San Marcos. 5, 6, 6, 10, 20. La Paz, San Marcos. Comence arriba, Segaro Parque. La Paz, 2, 6, 0, 5, 0, 4, 8. 3, 0, 0, 7, 0, 7, 4, 3, 2, 6, 0, 4, 1, 5. La Paz. La Paz. La Paz, Chalipapa 1598, Refugio El Trompillo, retorna. Refugio a las 1, 2, 3, 2, 3, 1, 5, 4, 1. La Paz, Santa Cruz. La Paz, Santa Cruz. La Paz, Chalipapa 1698, Refugio El Trompillo, retorna. La Paz, Chalipapa 2624, Estima Viru Viro, a las 2, 1, 2, 2, 0, 5. La Paz, Chalipapa 1698, Refugio El Trompillo, retorna. La Paz, Chalipapa 1698, Refugio El Trompillo, retorna. La Paz, Chalipapa 1698, Refugio El Trompillo, retorna. La Paz, Chalipapa 1698, Refugio El Trompillo, retorna.